Que lo que es, aquí en mi Bugatti de tres pisos Bueno Dios mío, pero que fuerte se ha puesto la situación de República Dominicana Entre Youtubers, dueños de emisoras, locutores, DJ Bueno mi gente, aquí ha habido hasta una mezcla Han hecho un producto llamado Luis Nicol Porán, que según a los Fokers Es un producto que es una mezcla de él, Santiago Matías y Brea Frank Brea Frank Brea Frank, el profesor de la UCA, Universidad de la Calle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que este pleito empieza hoy viernes y va a mencionarse todo el fin de semana Así hasta, fin de semana, hasta meses que viene Mi gente, ¿qué ocurre? Que a los Fokers, como todos ustedes saben Hay que felicitar al colega a los Fokers, Santiago Matías Que ya adquirió de manera oficial los derechos de la emisora Sonido Suave, que se va a llamar a los Fokers FM A los Fokers FM Bueno, en la 99.3 Ese va a ser el dial Ustedes comen su diario y ponen 99.3 Lo busquen en internet Y ustedes van a aprovechar ahí para ver a los Fokers Y su gente haciendo lo que realmente han hecho toda la vida Hacer contenido Mi gente, ¿qué pasa? Que hay un YouTuber, locutor de radio muy bueno Que se llama Luini Corporan Que está haciendo su trabajo Luini es un tipo bien, bien O sea, Luini, no sé Creo que Luini es El nombre de Luini Corporan Es calidad Calidad en todos los aspectos Calidad como locutor Calidad como animador Porque el tipo anima El tipo con esas papas reacción El tipo es un animador Es un profesional Luini Corporan ¿Pero qué pasa con Luini? Que Luini Se ha estado Ustedes saben Ha querido como tirarse con a los Fokers Buscar controversia Y esto y lo otro Y se ha encontrado con a los Fokers Se encontró Se lo achuqui Realmente Entonces, ¿qué pasa? Que ha empezado un problema bien grave Entre estas dos figuras El señor a los Fokers Anunció que va a incluir Al señor DJ Scott Que es una leyenda Es totalmente una leyenda De la música Urbana dominicana ¿Qué va a pasar? Que DJ Scott Va a ser el titular Todas las tardes De la emisora Va a tener como el teteo De a los Fokers Algo así Vamos a leer Cómo empezó este problema Gravisimo Dice así Enseñando Con la leyenda Lo que será la discoteca En la radio dominicana A los Fokers Radio FM El teteo de a los Fokers FM Con DJ Scott Lunes 2pm ¿Qué es lo que hablen? Dice Luizni Que Luizni Empezó con el Chime Dice así Aprieten Lo que hago Hace dos años Con DJ Menor RD Dice Santiago Matías Luizni Aprieta tú Me diremos número En tres meses Para que ve Para ver Qué tan duro eres Eso dice Fokers Por cierto A Luizni Esto Un DJ Que se llama Alex Martínez Más adelante Les voy a mostrar Porque ese DJ Se lo comió limpio A Luizni Corporal ¿Qué pasa? Que Luizni Se ha respondido Por Fokers Luizni Fue expuesto En muchísimas páginas Y una de ellas Fue la del El pana La de Wilkin Y Wilkin Ustedes saben que A los Fokers No dura poco No dura ni un ratito Para ella comentarle Y a los Fokers Le escribió En la página De Wilkin El fin de Papa Radio Publicaré los números Cuando les rompa El Q En par de semanas Atentamente Atentamente La corporación Eso puso El señor A los Fokers En esa publicación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que A los Fokers No se quedó con esa Porque el Luizni Usted sabe muy bien Que el Luizni Eh No se queda callado ¿Verdad? Pero antes de escuchar Lo que Luizni dijo Vamos a leer Lo que a los Fokers Después respondió Porque El señor Luizni dijo Que él tiene dos años Haciendo eso Dice así ¿Cómo vas a medir fuerzas Con las leyendas Que han escrito De lo que tú comes El día de hoy? Los números no mienten A partir de este lunes 4 de octubre Con la bendición de Dios Vamos a darte El apagón del siglo Para que respetes Tú nunca has creado nada Has copiado todo Por eso no trasciendes No hablaré de números En YouTube Porque Es un abuso Cuando te rompamos el Q A nivel de audiencia Voy a publicar los números Este emoji Resume todo lo que te viene Por querer igualarte El teteo de A los Fokers FM con DJ Skoff Atentamente La Corporación Luizni Publicó esto Publicó esto Publicó Una Una publicación De Donde A los Fokers Dice bye bye A un tal Papá Radio Publicó Bueno Ustedes lo están viendo Ahí Publicó Publicó Y Luizni le reescribió El real El real mensaje Dice así Mira quien habla De irrespeto El tipo que más Le ha faltado A medio país Y si hablamos De leyenda Ahí está Lápiz Vaquerón Melimel Etcétera Y ni hablar Cuando ves gente nueva Que va subiendo Como el caso De Capri Y yo Que no nos Hemos doblegado A tu imperio Ese es el problema Tuyo Cuando te dicen La verdad Te duele Y egoísta Al fin No crees Que sabía Que esto vendría Cuando rechacé Tu oferta Porque lo único Que tienes Es mucho dinero Para comprar La gente Y conmigo No se te dio Porque no pudiste Comprarme Aún llamando A todos los que Tenemos cerca Para que me convenciera Porque en el fondo Tus intenciones Sabías Sabías Que sabías Que no eran Del todo buenas Yo no compito Con DJ Vesco Porque no soy Ni Jay Ni el locutor Al contrario Si vas a mi canal Verás Que lo he entrevistado Varias veces Y reaccionado A su trabajo Porque es alguien Que respeto bastante Pero como A las ideas De inteligencia Ya adquienes Ya quieres Poner en mi contra DJ Vesco Como haces Con todo El que está contigo Ponerlo en contra De los que consideras Tus enemigos Pero te digo algo Contigo me hubiera gustado La competencia De 12 a 4 Como eres tan duro Así te adueñabas Del FM Claro Haciéndole Creer A muchos De los que te siguen Lo que tú sabes Es mentira Pero como tú eres Foque, dinero Y manipulación Algunos te creen Otros aunque No te lo digan No te creen El único recurso Que siempre dice Es que yo copié Debería darte vergüenza Que copiándote Me plante E hice mi nombre Y sigo aquí Hasta cuando Vivirás con ese concepto De yo Y punto La historia No ha cambiado Por más que Kiko Tuvo No tuvo No fue más feliz Que el chavo Del 8 Esa es la historia De Kiko Kiko envidiaba Al chavo Que no tenía nada Ustedes recuerdan ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? Que esto no se queda así Ustedes creen Que se queden así No se queda así Fokker continuó Y Fokker dice Solo eres un remix De Brea, Frank y yo Nunca has creado nada Solo copias Hablamos en par de meses Los números No mienten A lo Fokker Radio Dice Papa Radio Dice así Luis Nicol Borán Dijiste que el tiempo Nos daría la razón Pero fuiste tú Quien le dio la razón Al tiempo Ese remix De Chamaquito Solo te ha puesto Varias veces En Taki Taki Fokito Bro Yo disfruto esto Me encantan Los retos Mi meta Inmediatamente Es mandarte al sótano En audiencia En las tardes No hablaré de Youtube Porque estás abatido ahí La entrevista de Natin Y 200k Tiene Bueno 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 Aquí realmente Las cosas Son bien fuertes Aquí estamos hablando De ganas De quitarle Posicionamiento Posicionamiento A una persona Como Luis Nicol Borán Que realmente Luis Nicol Borán Es un tipo que Yo sé que a veces Hay figuras Que le gustan Tirarse con algo Fokker Para poder mantenerse Para que uno Hable de ellos Pero realmente Yo creo Y entiendo Que no hay necesidad De estar tirándose A los Fokker No lo está haciendo Dique Por más que no sea Una gana De él Buscarse Su Publicidad Gratuita Fokker Es un tipo Muy inteligente Y él sabe Y él sabe Y él sabe muy bien Que tirándose Con Luini Que tiene un público ¿Verdad? Tirándose con Capri Que tiene un público Él promociona Lo suyo Totalmente gratis Ustedes son Los que están Dejando Que O sea Luini Si tú sabes Que a los Fokker Te va a hacer competencia Con DJ Scott A tu mismo horario Manito Tú debiste Ser oído sordo Porque si tú Haces oído sordo La gente No va a saber Que eso existe Porque aquí en este país Si no es con Contrafo Que está clarísimo De eso Que en este país Con controversia Que se mueve Si en este país Uno tiene una controversia Para un producto Para un proyecto Para lo que sea Puede ser hasta una yuca Con mermelada de piña Que tú quieras promocionar Necesitas hacer controversias Entonces Cuando uno ve Este tipo de acciones Y uno ve A un tipo como Luini Que uno cree que piensa Y se deja O sea Deja Que a los Fokker Haga su trabajo Es el trabajo de Fokker El Fokker El tipo Mapilero De República Dominicana Entonces Ustedes Critican a Fokker Pero ustedes realmente Lo que uno entiende Es que Fokker Lo está utilizando Ustedes Par de mo No iba a decir eso Par de muchachos No se dejen utilizar Ustedes tienen calidad Ustedes son profesional Ustedes son gente dura Entonces Ustedes se están dejando Utilizar Se lo dije a Capricornio Se lo he dicho ahora a Luini Se lo voy a decir a todos Lo que tengan que decírselo Porque ustedes salen a decir Que a los Fokker A los Fokker Está haciendo su trabajo Así hizo con el Mañanero Así hizo con Manolo Zuna Cada vez que Fokker Fokker siempre está mirando La competencia Porque él tiene que tirarle A la competencia Para él poder Recibir un poco De lo que la gente Está O sea De lo que la gente Está puesto Por ejemplo Mañanero El programa número uno De la mañana Viene el tono de radio Le tiran el tono de radio Con el tono de radio Y hacen Las peleas Compiten Y ahí está el programa Posicionado Manolo Zuna En el mitad Con Boli Porque Manolo Iba a pasar la compañía De él Ya está el programa Bien posicionado Pues a controversia Ahora viene el IJSCOV Lo mismo Ahorita vienen Y sacan No sé qué rayos Un podcast Como el que yo hago Y vienen y tiran Y Urbano DR Se va Queda tranquilo Urbano DR No hace caso Porque Urbano DR No es que tiene El IQ más alto de RD A nivel de YouTube Simplemente Que uno esté en su lado Quieto Tranquilo Normal Pero déjense utilizar Sigan creyendo Que ustedes Están promocionándose El único que se beneficia Aquí es Fokker Y su producto Pero ustedes no Los que le están tirando No se benefician En nada Ustedes lo que generan Son tasas de rechazo Así que ya saben Hasta la próxima